¡Aplausos! Secretaria General del Sindicato Unitario de Trabajadores Agrarios, Mariela Medina, se pronunció ante injusticias recibidas por parte de las autoridades. ¿Cuál es el sueldo actualmente en esta protesta que tienen en la sección agraria? Mire, lo principalmente es que no se nos ha hecho efectivo el pago en nuestros incentivos laborales que forman parte de nuestras remuneraciones. Últimamente la Dirección Regional, a sabiendas que su periodo ya estaba por fenecer, no ha renovado oportunamente la nueva Junta Directiva del CAFAI, lo que ha conllevado con ello que ya no se pueda hacer el depósito a los trabajadores porque el Banco de la Nación ya no reconoce las firmas de los anteriores. Es decir, ¿y su sueldo base también ha sido afectado por esto? Nuestro sueldo recién el día de hoy se ha sido depositado, pero no los incentivos, que es la mayor cantidad que recibimos como remuneración nosotros. ¿Eso le ha perjudicado a ustedes como, bueno, en su vida personal? A todos los trabajadores nos ha perjudicado porque como tú sabes, todos los trabajadores tenemos nuestros préstamos en las entidades bancarias. Entonces lo que recibimos es una mínima cantidad para coberturar en algo nuestra canasta familiar. Eso también ha conllevado a que las entidades financieras ya estén viniendo, que nos va a generar ya los intereses y las moras pertinentes e inclusive la reprogramación de la deuda y pues como consiguiente estar informados ante Infocor como deudores porque no van a poderse hacer efectivos. ¿Esta falta de incentivos fue nada más por este mes o ya lleva agravándose varios meses? Ya a partir de este mes, por cuanto, vuelvo a repetirte, no se ha renovado oportunamente la nueva Junta Directiva del CAFAI. Es decir, ¿no le dan una solución rápida ante esta problemática? No, no va a haber una solución rápida porque todo este trámite lleva un proceso. O sea, va a ser como por, por decirte, 15 días más o menos que no vamos a poder tener nuestro sueldo. Entonces eso pues nos perjudica económicamente porque no sabemos cómo vamos a coberturar nuestra canasta familiar. ¿Quién se encarga de este trámite de la Junta? De acuerdo a ley, el director regional es el presidente del CAFAI. Y los secuentes son el responsable de contabilidad. No obstante a ello, asegura que las unidades vehiculares se encuentran en pésimas condiciones. Las unidades móviles que fueron últimamente adquiridas con el proyecto de Siempre Cosecha de Agua también han sido transferidas al gobierno regional, a pesar de que nosotros no contamos con unidades móviles nuevas. Todas son obsoletas, que no pasan ni siquiera. Digamos, la situación laboral es deplorable entonces. Así es, así es. Esta es una gestión que no avanza. Tenemos ya dos acciones de control de la Contraloría en cuanto al tema del personal que ha ingresado últimamente, que no cuenta con el perfil correspondiente para ocupar la plaza. Plazas de trabajadores que han cesado ya por límite de edad están siendo coberturadas por personal administrativo y para la sede, cuando esos trabajadores pertenecen a las agencias agrarias. O sea, se están desabastecidas las agencias agrarias con el personal. ¿Alguna exhortación que les haga las autoridades para que puedan tomar en cuenta este pie de lucha? Mira, ya hemos tenido múltiples reuniones en el gobierno regional, pero todo queda ahí, en reuniones. Al fin, no hay ninguna solución, no hay nada al respecto. Por su parte, el subsecretario general, Carlos Fuentes, presidente del Sindicato Unificado de 14 Bases Regionales, se encuentra unido a esta lucha. Los trabajadores han salido a reclamar y protestar por la falta del pago del sueldo oportuno, por la falta de los incentivos laborales de productividad que se viene realizando de todos los trabajadores de la Dirección Regional Agraria ICA. Esto está afectando a 107 trabajadores de Chincha, Pisco, Palpa, Nazca, con lo cual el sustento de la canasta familiar está siendo trastocado en este sentido y esta es la incomodidad que viene sucediendo en estos momentos. Además, indica que no solo la sede de ICA acató esta huelga. Otras ciudades acataron a este paro. Indudablemente, todas las agencias agrarias de la Dirección Regionales se encuentran en paralización por el reclamo oportuno de su planilla de sueldos, por el pago del incentivo laboral, por la falta de canasta que se está suspendiendo ya para este año y también el pago inoportuno de lo que son los uniformes que tampoco quieren programar en este sentido. ¡Gracias! ¡Gracias!